Con la mitad del cariño Con la mitad de los besos que yo te daba La vida entera podrás vivir Con la mitad del cariño que yo te tengo Podrás calmar el dolor Y no quedarte en el mundo con mucha pena Con mucha angustia y pidiendo amor Pero sé que tú vas a pagar lo que eres Y me sales debiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cubres la deuda que me está matando Y aunque no lo quieras Con la mitad de mi vida Mi media copa Aquí me vengo a tomar Por esos años queridos Cuando en tus brazos Me fui enseñando a sufrir y amar Porque a pesar de tus cosas Que nunca sepas lo que es un cielo sin sol Porque a pesar de tu infancia A Dios le pido Te falte todo y te sobre amor Pero sé que tú vas a pagar lo que eres Y me sales debiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cubres la deuda que me está matando